Música Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Una vez más el azar concurrente nos reúne acá para el sábado del libro virtual para, por supuesto, invitarlos a leer dos textos diferentes. Tenemos la propuesta de la autora Isabel Monal, ensayos americanos del sello editorial Ciencias Sociales y tenemos otra propuesta por letras cubanas de una novela premio Alejo Carpentier 2023. Voy a escribir La Eternidad de Francisco López Hacha. Ahora a continuación le cedemos la palabra a Olga Fernández, investigadora del Instituto de Filosofía. Bien, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, realmente importante la presentación de estos libros de dos figuras, cada una en su campo, de gran trascendencia en la cultura de nuestro país, tanto la cultura artístico-literaria como la cultura que emana del desarrollo de la ciencia y de la filosofía. Este libro, ensayos americanos, es un libro que ha sido reeditado, como bien planteabas, por la editorial Ciencias Sociales que lo había publicado ya en el año 2007. No es casual que este libro se reedite por la popularidad que tiene en el sentido de que ha sido un libro muy demandado en las universidades, en los centros de investigación, en el público en general, y voy a explicar por qué. Su autora, la doctora Isabel Monal, todos conocemos, que es una de las figuras de las letras cubanas, de las ciencias sociales, de la filosofía, o sea, la cultura cubana en general, que este año se le dedica a la Feria del Libro junto con el compañero Sacha. Entonces, es un libro de esos libros que no caducan, que tienen vigencia permanente por el tipo de tema que tratan y además por la calidad y el rigor, tanto en la selección de los ensayos que lo incluyen, que están incluidos en el libro, como por las capacidades del autor para lograr un texto de extraordinaria coherencia. Ensayos americanos, como ya decía, es un libro reeditado este año en ocasión de la Feria Internacional del Libro. Es un libro imprescindible, imprescindible en el mundo de la cultura cubana y latinoamericana. Ensayos americanos profundiza tanto en la filosofía como en el pensamiento político-social cubano y latinoamericano. E incluso tiene la peculiaridad que está dada por la capacidad de la autora y por su sólida formación teórica, filosófica, y por su sensibilidad también como investigadora, que busca los hilos conductores entre el pensamiento latinoamericano y el pensamiento cubano en las áreas, pudiéramos decir, fundamentalmente el pensamiento filosófico, el pensamiento que aborda las problemáticas de nuestras sociedades desde los tiempos más remotos. Es un libro que da una mirada sistémica incluso a este quehacer filosófico, político-social en América Latina y en Cuba. Incluso están bien definidas las dos partes en el libro, una parte dedicada al pensamiento latinoamericano y una parte dedicada al pensamiento cubano, pero con la capacidad de ver la interrelación, la integración y no como estancos por separado. Ese es uno de sus primeros méritos que me interesa resaltar. Incluye algo que también es muy importante en cualquier análisis de pensamiento, que es una periodización. O sea, los diferentes periodos en que se insertan esta cultura generada por nuestros pueblos, incluso desde las culturas de los pueblos originarios, de los incas, de los mayas, de la civilización andina, hasta el presente. En este sentido, pues tiene, por eso digo que es un libro que no caduca, que es un libro que tiene una vigencia extraordinaria y por eso ha sido tan demandado por estudiosos y por el público en general. Este libro también tiene la peculiaridad, son ensayos, de ahí su nombre. Son numerosos ensayos que resaltan etapas. Esta periodización, por ejemplo, resaltan autores, autores de extraordinaria importancia en el continente y en Cuba en particular, siempre con esa interrelación. Es extraordinario comprobar la coherencia de este pensamiento. Por ejemplo, cómo se inserta el pensamiento cubano al acervo cultural latinoamericano que nos lleva a sentirnos orgullosos de compartir culturas, de compartir experiencias, de compartir ideales. Y, bueno, en estos momentos ya el libro será presentado nuevamente el sábado en la Feria del Libro, el próximo sábado, perdón, en la presentación del sábado del libro. Pero vale la pena, entonces, nada más que subrayar algunos de sus ejes centrales porque es fundamental. Por ejemplo, el libro tiene una estructura que también le da un valor metodológico junto con las citas, con las referencias, con las notas, que aporta a una mirada totalmente integradora y al mismo tiempo enriquecedora para el lector. Todas las figuras fundamentales y de las etapas de la filosofía en la colonia, desde el reformismo, el independentismo, el antiimperialismo, tanto en el contexto latinoamericano como en el contexto cubano, están muy bien bosquejados y profundizados en este tema, en este libro. Y también, por ejemplo, la incidencia que tuvo este acervo cultural latinoamericano y cubano, por ejemplo, con figuras como Ingenieros en América Latina, José Ingeniero, en el caso de Cuba figuras como Feli Varela, Poey, Saco, y una serie de figuras que incluso culmina con el pensamiento de José Martín. El libro nos permite, en esa mirada, tiene una especial connotación en la interacción entre independencia nacional y la cultura, o sea, la influencia de la cultura en la independencia nacional. Y esto nos permite llegar a un momento cumbre de los ensayos, que es el último ensayo del libro, que es un análisis de la obra de Martín. Desde las posiciones relacionadas con el independentismo, incluso con los aportes de Martín en el campo de la cultura artístico-literaria también, en el campo de la ciencia social. Y creo que se llega a Martín precisamente a partir de una coherencia de pensamiento extraordinaria. Incluso hay un mérito adicional con el término que hace un análisis de las etapas por las que pasó o pasaron las posiciones antiimperialistas a lo largo de diferentes épocas. Serían muchas las cuestiones que pudiéramos añadir. Solo queremos subrayar, como subrayaremos en el sábado del libro, que realmente los lectores cubanos y también latinoamericanos, porque ya el libro ha tenido también intereses que nos han llegado por parte de diferentes universidades, centros de investigación y de personas. Es un libro, como decía, totalmente actual y que nos permite enriquecernos y sentirnos orgullosos de la cultura, no solo de nuestro país, sino de nuestro continente. Y el gran mérito también de la doctora Isabel Monal no es solamente haber escogido estos ensayos que fueron escritos en momentos diferentes, etc., y están recopilados en este libro, sino también en esa lógica que ella logró de integralidad entre pensamiento cubano y pensamiento latinoamericano. Entonces, nada más que me quedaría una invitación a que este libro forme parte de las bibliotecas personales, en los centros de estudio, en las universidades, en los centros de investigación y exhortar a que podamos compartir una vez más una cultura acerca de quiénes somos y de cuáles son los roteros de nuestro país y de nuestro continente. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, lo repito, porque realmente nos engrandece libros de este tipo como los que estamos presentando hoy. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, este es un libro, como decía la presentadora Olga, la investigadora, es un libro de consulta. Pero nosotros también ahora vamos a otro género, el género épico, dentro del género épico, vamos a la novela, la narrativa, porque estamos aquí para hablar de un autor contemporáneo, uno de nuestros mejores autores, un maravilloso escritor, un orador increíble, que es Francisco López Sacha, con una novela que nos sorprendió a todos, gana el premio Alejo Carpentier 2023, voy a escribir la eternidad. Por supuesto, si Sacha estuviera acá, haría un chiste, ustedes conocen que Sacha también tiene esa gracia a la hora de presentarnos su libro o hablar de cualquier otro tema. Sacha logra conmover a los espectadores, logra llevarlos justamente a ese lugar que queremos nosotras hoy, llevarlos a ustedes, que es a la curiosidad, despertar el deseo de leer, de acceder a la obra. En este caso, tenemos este libro, voy a escribir la eternidad, lo vuelvo a repetir, porque Sacha trata de recoger un poco sus experiencias, su vida en esta novela, que es de lectura obligatoria también. Es una novela reciente, acaba de ser presentada prácticamente en la Feria del Libro de La Habana, la Feria Internacional, en febrero. Manzanillo, está recién salidita del horno, pero exquisita. A la hora de leer usted queda fascinado. Manzanillo, que es la ciudad natal de Sacha, ocupa un lugar en el espacio dentro de la literatura cubana, ya gracias a partir de este texto y de todas las peripecias que va a vivir el protagonista. Ahora, imagínense, un adelanto, tenemos una visita de los Beatles, nada más y nada menos que esa banda de rock maravillosa que visita Cuba y da un concierto en la Glorieta de Manzanillo. Esta glorieta, donde, bueno, vamos a ver aquí a los Beatles colocados, por supuesto, esto se debe al genio, al genio de Sacha, a esa magia que es la ficción y que ustedes tienen que leer para que entonces disfruten no solo esta visita de los Beatles, que, bueno, se ven todos los detalles, cómo se organiza, cómo llegan a Manzanillo, cómo se hace este concierto y, bueno, por supuesto, todo lo demás, todas las aventuras que va a vivir también el protagonista. Yo quedé fascinada cuando leí la novela, tan fascinada, que este es mi ejemplar. Con esto les digo que no lo piensen, tienen que acceder no solo al libro de Isabel Monal, que como ya ustedes escucharon, es un referente para adentrarnos en la cultura cubana, que la cultura cubana forma parte de la otra cultura, que es la cultura latinoamericana de nuestra América, como diría Martí, porque somos uno. Y, por supuesto, Sacha, que es uno de los escritores contemporáneos que tenemos, que cada vez que escribe una novela es mejor que la otra. ¿Qué les puedo decir? Les voy a leer solo para invitarlos a la lectura, porque no me gusta dar spoiler, el inicio, los primeros párrafos, el primer párrafito de este texto, y queda por ustedes, queda por ustedes acceder a nuestros libros digitales, acceder también al libro físico, por supuesto. En una esquina de los corredores, frente al jardín lateral de la iglesia, el escritor Luis Felipe Rodríguez pasaba las tardes en el café La Dominicana, mucho antes de que mi padre y mi madre se conocieran, por azar en un barrio de casitas de tabla que lindaba con el callejón del Congrí. Las calles no estaban asfaltadas en aquel lugar. Corría una zanja por debajo de un puente y arrastraban las aguas, un olor dulzón proveniente de las tenerías de la salle. Los novios, todos los novios, se visitaban al atardecer y ninguno faltaba la cita. Y en la casa de Alipio Medina había una quincaya, y Miguel Reverté tenía un taller de calzado en el primer cuarto que daba la sala. El taller era claro en las mañanas porque una franja de luz lo atravesaba de una pared a otra y suavizaba la aspereza de los fardos de piel y los objetos de madera y metal. Y así continúa la novela y, por supuesto, la lectura. Los invito entonces nuevamente a comprar nuestros libros, a leer, sobre todo leer. Recuerden, como decía Borges, que el mejor invento de la humanidad siempre es y será el libro. Y en este espacio, pues venimos justamente a eso, a proponerles nuevos libros para su disfrute. Muchas gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Gracias. Gracias.